bien se ve este de chiquitas estaban muy moradas ahi empieza la papaya no sabes de donde normalmente son todo verde no sabes de donde te llego Luke creo que de Australia y la fruta que pasa pues lo esperamos esta guayaba que tienes recuerdo de que? viene de aqui es local pero es pequeña si es pequeña pero bien buena ya se la estan comiendo ahi algunos pajaritos no hay ni una madura? ahi estas creo que es la guayaba guayaba limon o yellow strawberry guava pero es diferente es diferente porque la hoja pero esta no tiene la hoja no es como la strawberry pero se parece es similar no tiene fruta de guayaba mira y aqui hay chichairu si hay unas si estos mas grandes que los bueno mas o menos los mas grandes de los tuyos asi como el del Raul mas grandes es que Raul los tiene bien chiquiados oye y esto que? una eugenia no? una eugenia que aun no sabes cual? una clis algo de cli 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 algo así como cliton, no me acuerdo, clitonias lees, no vale la pena tomar están chiquitas, rojitas, pero no tienen tanto sabor no, tienes otras, no sé si, ya se acabó ah, ya se acabó, por qué, allá el rayo está platanos, por allá, blue java, no? this is blue java, looks like the blue java yeah uh-huh good Samantha is looking for more tachiros ah, that is one but it's not orange should be like orange yeah, then it's ripe yeah, get it yeah, yeah eat it, eat it get it otro, entele ¿quién más? ¿quién más? llévenle, llévenle no hay otro? vamos a hacerle pausa seguimos con la ambarella los cortas verdes y maduran cortas verdes y maduran cortas verdes y maduran poca pulpa, ¿no? a mí me gusta más el enano el que está acá sí el enano sí eso salió medio raro ¿le gustan los enanos? no, pero no no es de la película Vamos a darle la pausa porque ya se puso... ¿Has visto la película esa? Seguimos, seguimos. ¿Qué? La casa donde se veía a un lado derecha una bola así de grande. ¡Muchosa como todo! Es de Licania platypus. Zapote cabello. Pero tiene bien poquita pulpa también, es pura fibra. Muy fibroso. Apenas unos años. El zapote cabello es muy... Sí, pero... ¿Te acuerdas que lo comimos ahora en Guatemala? ¿Te acuerdas el que guardamos las semillitas en el cuarto? ¿Verdad que sí tenía pulpa? Sí, tiene un sabor. Claro, las fibras, lo bueno, es que no se te viene. Se queda ahí en las semillas. Me gustó más que el colombiano. Es como el chupa chupa. Es muy dulce y sabe como a canela y eso. Pero yo no me puedo acabar una fruta. Ajá, está muy... Y tiene aceite. Este es famoso. Otro. Es de la cocha. No, esa no es la cocha. No. Es esta cocha. Es como... Es la cocha. Es como la yaca, pero así de grande, nada más. Y las bolas dentro de color rojo, rosada, etc. ¿Tamperic? Suena muy fantástico. ¿Tamperic? ¿Tamperic? O algo así como... Pero arto carpus. Es un arto carpus, sí. Quemando... Quemando arto carpus. No te estoy orgullando, eh. No, 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 no. No, 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 no. Esa es quema. No hablas de... Quema así. ¿No le ves bolas, Raúl? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se está poniendo... Intenso. Está alto, está alto. No hay flores. Ah, está al lado de esto, ¿verdad? Mira, aquí ya tiene más... más... pasiflora. Este sí se puede insertar, ¿no, Raúl? Y esta que es... Eugenia, ¿qué? Ah, la... Es una pasiflora, ¿no? Sí, normal. Juan Forest Plum. Ah, Eugenia Candoleana. Ana Candoleana. Ana Candoleana. Ana Candoleana. Siempre me da mucho gusto. Mucho bruta. A mí ya como que se me anda secando. ¿Cómo, Lalo? Sí. Hay que regarla más. No, los dos. ¿Sabes qué pasa? Que todo se te secó. Oye, Lalo, no. Ya te están. Ya. Ya. Copacabamenses. Mira otras. Ah, qué bonita. Qué bonita. Aquí. Trae esto. ¿Y qué vas a encargar? Tenemos atrás de ti. El... Este. Había flor. Pero ya no... Ah, ya no veo nada. Ahí. No. No. Es un Campomanesia. Que no quiere dar fruta. ¿Pero has floreado? Sí. Acá tiene, mira. Ahí todos esos botones floreados. Ah, no. Es de allá. Es de allá. De la Candoleana. ¿Esta entonces? No. No, no. Tenía, tenía. La última cosa que viene. Ya lo votó. ¿Hace cuánto veniste? No lo invitamos. El año pasado. El año pasado. Wonderful. ¿Ah? Trinia... 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 Rigularis. Amazing. Trinia Rigularis. Trinia Rigularis? Rigularis. 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 ¿Eh? ¿Te queda más frío? Sí. Es como de Argentina, Paraguay... Bueno, ya está bien. Está creciendo bien. Pues este... Esta es muy bonita. Esta me la mandó... Antonio. No. Marcos. Marcos. Pues ahorita se ve sana, ¿no? Se ve bien. Es que se van madurando y van pasando de amarillo, roja, negra... Entonces... ¿Pero ya te ha dado, no? No. No. Dicen que sabe bien. Súper lenta. Pero que son unos sabores muy grandes. Ah. Pero súper lenta. Entonces está tristón. Está chico. Le falta frío. Trisa, trisa no está, soy bien. ¿No hay elote? Elote. Mira. Ahí está el maíz. Ahí está ya... Ahí está ya giloteando. El maíz duro, dice Luke. ¿Eh? El maíz duro, dice que está duro el maíz, que tiene Don Cande. Es, mira. Es el nam nam. Nom, 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 nom. Ah, ahí está como... ¿Y ya te ha dado fruta? No. Ahí tiene los botones. Flores y... Sí, pero... ¿Botones florales? No. No, pues ahorita se está botoneando apenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. ¿Y ese a tu carro? Es el mismo. Este. El otro. Ah, el mismo. Ok. ¿No te acuerdas quién te lo mandó? ¿De dónde vienes? Ah, de... De la India. Mira, siguen teniendo... Ahí, ahí tiene fruta. Pequeña. La rolinia. La rolinia. Ajá. Entonces ya sé cuál es. Ajá. Es el... ¿La qué? Tan cuido. No, no lo maté. No, no lo espanté. Esa es la rolinia. Ahí está una bolita ahí arriba. Dos bolitas. ¿Qué son? Ese es el que tienes tú ahí en la entrada, Lalo. Estos dos. ¿Qué? El Artoacarpus Sirsutus. 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 De la India. Sirsutus. No, Sirsutus. El de la India. Que crece muy grande, ¿no? Sí. La bolita de frutas. Están más grandes los de Lu que el tuyo. Pero ¿cuál es el...? Pero acuérdame, creo que a uno lo podrá. ¿Anjani? Sí. Sí. Anjani Chaka. Mano, ya que le dicen. Oye, oye. El nombre de ahí local es Anjali Chaka. No. 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 Tú ya has comido mucho. No. No, no he comido una. ¿Y una sola tú tienes? ¿No tienes? No, no tengo. No me digas. Ahorita hay que hacer otra. No, no. Tú las has probado, eh. No, esa no. No. A ver, la navaja. La navaja. La navaja. La navaja. Ahorita sacamos una navaja. Tiene que morderla porque tiene mucho jugo. Ahí está la navaja. Tiene mucho jugo. Mitas y mitas. Las vas a echar a perder. ¿Cómo es la única? ¿Pero allá tienes más? ¿No hay más? No. No veo más. Es que se caen. Acá tienes otro árbol. Tienes otro árbol acá. ¿Ah? Hay otro árbol acá. Hay varios. Hay varios. ¿Cómo lo quieres? Pues dale ahí corte a lo largo, ¿no? No, por el muerto. Está más difícil. Ah, sí. Si tiene filo. Sí, ¿verdad? No traes tu... Tres sierra. Ahí va, ahí mira. No traes tu maquinito. ¿Puro? Ahí está. ¿Algo nunca lo has probado, Vilma? No. Agárrala, agárrala. No, agárrala un pedazo. Agárrala tomita. Está súper bueno. Ajá, está buena. Pruebalo. O hasta muérdeme, yo no tengo problema. Agárrala tomita. Muérdela. ¿Qué tal? En agua, con un poquito de azúcar. Todo, todo, todo. Ahí va a prueba. Ahí tienes. Es un... Es un ácido con un sabor. Que dice que es similar, que es similar a la... ¿Cómo se llama esta? La que da un montón ahí, la que es bien clásica allá, la Star Fruit. ¿Carambola? Sí. Que es más o menos similar, pero diferente. No, no, no. Mucha gente dice que es más o menos. Yo nunca probé una carambola ácida. Es pitanga, ¿no? Es pitanga, ¿no? Es pitanga, ¿no? Es pitanga. ¿No has probado una carambola ácida? No. Dicen que... Hay pocos que la han... Ya he visto que la han dejado que caiga bien, bien, bien madura. Ajá. Y según eso está... Mejor. Dicen que hay algunas que están menos ácida. Ajá. Cabelluda. Cabelluda. La ciudad. Cabelluda. 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 Sí. Pero esta casi no produce la idea. Tiene mucho más. Sí. Este produce dos veces al año. Sí. De verdad mía no, Dan. Yo tenía cuatro plantas y... Ahí tiene... Botón floral. Sí. Dos veces al año. Y mucho, mucho, mucho. Este qué? Y aquí empezamos... Empezamos con Avius. Con Avius. Con Avius. Con Avius. Pequeñitos. Las frutas estas son pequeñitas. Las frutas de Raúl están súper grandotas y monas. Sí. Sí. Con este tamaño. Mira por el clima yo creo. Por la altura tiene que ver el clima. Sí, ¿no? Esa es de África. Ah, esa es de Marrula. Marrula. Vialistafra. Sí. Tengo tres. Es la que se comen los elefantes. Para embriagarse. Para borrarse abarrachos. Ajá. Sí. En el bosco. En el bosco. Eletrante. El coño los café. Sí. Ajá. Da tienes a los frutas loco llamado Amarula. Ajá. Esttamos a ver en el aeropuco. Es una quinta una bebida Alison. En el aeropuco. En el aeropuco. En el aeropuco. ¿Puedo hacer algo? Tienen los frutas así. Tienen los frutas de Amarula. Sí. Ti tomo un bilo de agua. Mi hermano en la parte. Mucho me haint un baruco fuente. Y esa es, pues tú ya sabes, la cucha, va a tocar, pues la cucha. Y está pequeño, ¿no? Porque ya sé que... ¿Está chiquillo? ¿Qué es? Que es enorme. Sí, sí, sí. Grandísimo. Dice, ¿quieres una cucha? Es enorme y ponle con Dwight, daba fruta y todo y ya tienes cuatro años. Pero el de Dwight tiene la hoja totalmente diferente. Se ve diferente, ¿verdad? Sí. El de Dwight tiene la hoja redonda, así como... ¿Como estos de acá? Es como el de Zapote Santo Domingo, más o menos se parece la hoja. Sí, los plátanos, hay otra, misma hoja. ¿Nunca daba? No, su sordena tiene, creo que tiene como, tal vez cinco años. ¿Vas a dejar ese coco ahí, Luke? ¿Qué crees? Ya está germinado. Ah, pues sí. ¿Nos lo comemos, la manzanita? ¿La manzanita? Sí, pues cuando está así es porque tiene manzana. Ahorita no lo comemos. No está agarrado. Apenas estaba agarrando. Aquí un coco, germinado. A lo mejor tiene machete. De los vecinos, aquí, mira. Mientras cuéntelo a la manzana. Sí. Ahorita no lo. Vamos a sacar la manzanita que tiene mucho que no como manzanita. ¿Has probado el coco? ¿No? ¿Tú tienes que probar? ¿Tú tienes que probar? ¿No? El agua y todo se condensan. Y se hace como un árbol. Y de eso se obtiene todos los nutrientes. El coco es malo. Pero puedes comer, es como una esponja. Dentro, dentro, en la esponja. En la parte de la parte de la agua. Se empieza a crear una esponja. Vamos a ver. ¿Qué hojas tan grandes? Por la sombra, ¿no? Tiene mucha sombra aquí. En el principio tenía una pita chiquitita, chiquitita. Y este año, ¡guau! ¡Guau! Se juega arriba. Este viene de... No de Cuba. ¿La otra isla? ¿Dónde es? Dominicana. ¿De República Dominicana? Oye, Lu. ¿Qué los celotes son así? No lo sé. No sé qué variedad sea. Ni sé quién los puso aquí. Cayeron ahí los pájaros. Los puso. Mira, don Cande. Todos tres niños. Están así chiquititas. Por eso, están bien duros. Aunque vean que andaba buscando el otro. Acá del otro lado están más altos. Y esta es otra duor. Eugenia. Mira. Una fruta... Como morrada. ¿Ya la has probado? Sí, sí. Ya dos veces. Pero una de las semillas de... De Don Cande, de su... Ah, tú sabes de cuál es. Sí, del Cajanus Cajan. De Pijón Pijón Pijón. ¿Qué cayó aquí? ¿Y cómo? ¿A él? Gandul. 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 Ah, ese es el que te llamo de arte. ¿No? ¿Tiene el granado? Sí. Sí, está lleno a pesar de... No, pero... ¿Así te lo vas a comer tiernito? Sí. ¿Así te lo puedes comer? Pura lechita. Sí, pero no... ¿O cocido? Cocidito. Este cocido te comes con todo y el olote. Así tiernito. Y con todo el olote. ¿Lo vas a comer o no? No. ¿Cómo? ¿Quién se lo va a comer? Yo sí me lo como. Pero no... Pero sin olote, mujer. Sí, sin olote. ¿Qué mitad quieres? Nomás la que esté. El grano. Pero la puntita... La puntita no hay problema, pero ya lo demás. La pura puntita. La pura puntita no hay problema, Vilma. Así me dijeron... Nomás la puntita. Ay, no, ustedes son tremendos. Del elote, del elote. Son tremendos. Del maíz. Raúl, estas dos me vienen de Florida. ¿Qué es? De Jauticaba. ¿Esto no es Javo? ¿Eh? ¿Es Jauticaba? Ah, ok. Ok. ¿Cuál es la? Un chavo que tenía Jauticaba antes de todo el mundo. Antes que hablaron de Jauticaba. ¿En Florida? En Florida. Es la variedad. ¿Tú me estás diciendo de este... Flying Crofts? Antes de Flying Crofts. ¿Antes de él? Sí. Ya se murió el señor. Ah, Novak. Charles Novak. No, Novak. ¿Tú eres vie? ¿Sí? Ah, no sé, pero él es de los primeros de la Jauticaba. La Adolf Grimal. 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 Sí. Yo tengo Grimal también. No, no, no. Sí. ¿Cuánto está la parada? Algunos dicen que es la mejor Jauticaba. ¿Qué? ¿Cuánto está la parada? ¿De sabor? ¿En sabor o...? Sí. Pero otros dicen que no. Ah, es que George Hewitt es mi payaso. Cada quien, cada quien va a tener... Pero muchos dicen que sí. Y uno de los libros que tengo dice que la mejor es la de Exacto. ¿No? Al contrario, es la que... Es de las peores. La de... Eso no es una ciclopedia. No. Ni siquiera es Jauticaba. Es milciaria. Pero sí es parecida. Le dicen Blue Jauticaba. Pero... Ajá. Es buena, pero la cáscara tiene un sabor fuertísimo. Sí. Como astringente, no muy... Así es. En el recto... ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? Están haciendo genial, ¿eh? Sí. De la última vez que las vi, están mucho mejor. Los que llaman Granca. ¿Sí? Sí. Es una granca que se quedan verdes. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Sí. Es una granca que se quedan verdes. Es una granca que se quedan verdes. Aquí también es Granca. Granca, Granca. Tengo tres variedades de Granca. Granca, 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 pero... Diferentes. ¿Qué son estas obras? Variedades. Sí, variedades. Sí. ¿Tú me has visto una...? Es una granca miel. Granca miel. Granca miel. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y tú te has visto una granca miel? Tienes una granca miel. ¿Halto, half, half? Sí. ¿De acuerdo? ¿Este es un punto de interrogación? Sí. ¿Un punto de interrogación? ¿Para engrosar? ¿Para engrosar? ¿Para engrosar? ¿Para engrosar o...? ¿Para mí es una Garcinia? ¿Garcinia? Ah, bueno, es que poliar es el spray. Sí, pero lo puedes hacer poliar, pero tirado al solor y líquido, soluble. ¿Soluble? Sí, sí, sí. ¿Qué da un...? Magnesio y... ¿Están hablando de nutrientes ahora? Magnesio. 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 ¿Eso te hace que engrosar? Black sapote. Black sapote. ¿Y el nitrógeno hace que crezca? Sí. El delicioso sapote negro. Sí. Qué rico. Chocolate. Igual que un pudín de chocolate. No hay un pudín de chocolate. Los gringos así dicen. Es así igual. ¿Cómo...? Pues mira... Y muchos están en contra de que dicen, ah, nada que ver. El calcio y el... Magnesio le puedes tirar... ¿A ti te gusta el sapote negro? Sí. ¿Sí? Natural así o con...? Ah... Sí, sí, sí. Yo le pongo... Tal vez un poquitito de azúcar... Crema. Ah, con crema. Y... Una cucharadita, ese sí. De frío. Ah... Como un ice cream. Cuando sale le pongo un poco de coñac. Ah... Sí, ya con eso ya le diste. Si tengo coñac, si no, me la como así. Pero bien... Bien frío. Sí. Ajá. En México se limpia todo. Se deja la pura pulpa. Con jugo de naranja, ¿no? Con jugo de naranja. Y unas gotitas de licor también, sí. Pero se come así... Así, este... Directo, así, sí. Sí. Y sabe muy rico. También, este... Con naranja agria. Y le ponen azúcar también. No, no, no. Pero con el azúcar, con la dulce igual. Con la dulce también. Con la dulce también. No, 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 no. Sí. Échale fósforo. Échale fósforo. ¿Qué más? ¿A quién le hace falta que...? Para que te crezca y tenga dulzura. ¿Qué más tiene ya, Luke? Para que te crezca y tenga dulzura. Ahí, al fondo... Es la... Es la... Es la... Es la... Pero la... Variedad... Amarilla. Ah, ya. Ah, sí. Cherry del río... Cherry del río grande. Sí, sí, sí. Amarilla, sí. Esa sí ya es amarilla comprobada. Yo... Yo... No, no. Brian. Brian Brunner. Me mandó... Al presidente... Sin días. Pero dicen que se revierte... Alguna... Y... Y... Y salieron todas... Moradas. Pero esa sí es amarilla. Es sí. ¿Ya la has visto tú? Sí. Ya la comí, vale. Ya está dando... Varios... Varios... ¿Querías? Sí. El mango... Manguífera... Orodata. Yo corté el mío. Yo... Yo también. Puede ser que hay alguno, eh. De repente había algunos así. Es posible, sí. Ajá. Ahorita, del otro lado... Sí. O alguno tirado por ahí o algo... No, el que no te gustó es porque tus hijas lo gustaban toda la tarde. ¿Cómo es? ¿Pero cómo es? Es verde. Es un mango así verde. Grandote. Parece yaca. Parece yaca. Parece yaca. Es otra yaca. Champeyac. Pero... No tiene pelo. Champeyac. No tiene pelo. No tiene pelo. No tiene pelo. A veces es un poquito... Bien ligerito. ¿Ya viste la flor? Pues ya quedó. Entonces es una... Es una yaca curiosa. Ah. Ya... Se rasura. Es la segunda vez que está... ¿Floreando? Sí. Está llando. Está llando. Pero mira... Puede ser que pegue alguna por ahí. Esta es otra cosa que está aquí haciendo el estorbo. Si. A machetear. No es el mismo... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un sucker. Ah no. Es de otra cosa ya vi. Acá está otra grande mira... Ya hay otra de acá grande. Sí. Macho y hembra. Ah la flor. Sí. Macho y hembra. Y acá está otra. Acá está otra. De esta de la... De la liza? Sí. De ser una china como le llaman o Champeyac. Mira Raúl. Acá están esas grandes. Sí. Macho y hembra. Sí. A ver que sale. Puede ser que salga. Ya tengas las primeras. Sí. Y este pequeñín. ¿Esto qué? Eugenia. Eugenia. Grimal. Ah sí. Capoticaba y Grimal. Ah Grimal. Y por allá... Este. Que ves aquí. Allá, allá, allá. Quita. Este va a ser un... Este. Ah... De los aviú. No. Este que tiene aquí. Ah... Un aviú, pero de las otras. Oh, muy bien. Denticuna. Ajá. Dos. Dos. Dos, tres. Dos, tres, dos. Dos, tres, dos. Ah, sí sí sí. E cuatro. E cuatro? No. Dos. Dos. No tengo uno cuatro o dos. Z cuatro. Z cuatro. Z cuatro. Bananitas, bananitas, platanopera, zapote domingo, zapote domingo, que nomás no me ha Tengo que probarlo, me mandaron este Erasmo, pero se pudieran ir al camino Otra Eugenia, que este año murió ¿De qué color? Amarillo Interesante Y buena la fruta Dulce Otra Eugenia Eugenia no tiene ninguna, pitanga no tiene ninguna, pitangas, ahorita no hay pitangas, pero si tiene Si, si tengo ¿Tiene negra? La pitanga La mayoría son Eugenia uniflora Eugenia pitanga Ah, es la otra La pitanga No, pero él dice la Eugenia uniflora Si, uniflora Si, tengo ahí ¿Si tienes? La, 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 como la de seal, no? La black Si, si Si, si Si tiene Va a estar buena, no? Yo tengo ¿También tiene? Me nació una ahí y salió negra Pero esa es la que, la, la, la que aguanta, la que es más firme? No, esta es roja Ah, la roja Una negra Y empezó a dar y es negra Y sabe bien, sabe como Adela Hualpón Adela Hualpón Adela Hualpón Todavía hay muchos más, pero es lo mismo Si Variedades de... Muchos de Eugenia Saboticaba Bueno, no sabe Adela Hualpón Adela Hualpón Adela Hualpón Adela Hualpón Hay un refresco de Guadalajara De uva ¿Cómo se llama? Suba Suba Ah, sabe a Suba Teobroma Bicolor El patate Si Teobroma bicolor Estalla No quiere ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Tú hot? ¿Dinociel de color? No creo Mira, look Este es el abrico de praia, ¿no? Ah, ya con flores El melis... Melis... Melisopus Eh... Spanish Lyme Spanish plum Spanish plum Spanish plum Y en portugués abrico de praia Ajá ¿Ya había floreado? Sí Abrico de praia Ah, sí, ojalá que este año De bonas Se va... Se va... Ahí te lo tengo Te voy a dejar un... ¿Cómo sé? Una cuestión de transformación de manejo Para que crezcan y duerme Y ya los africanos Pusimos... Pusimos a... La mayoría de las plantitas Ah... De la bolita... Azul Blaucor De la base Ese es muy nuevo Es uno de los mejores Porque es de... Clarísimo Y pusimos... ¿Cuánto le pusiste? Es el nitrofosca con elementos menores Ah... Pero no... Ponle que un árbol como este... Alrededor... Necesita unas... Seis onzas 180 grados Al tantito Entonces... Este es como... Es no pegado al tronco, ¿no? Es no pegado al tronco No mucho Y es que... Este es lo que tiene Que es uno de los mejores Pero este... Un montón de yuca Por eso es lo que te ayuda mucho Que no como el... Micrógeno que es... Yuca, yuca Con este día y la tarde ya no hay Mira, aquí hay... Ramos para... Por pagar La yuca ¿Dónde lo voy a llevar? Toda... 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 Hasta... Humbo A ver... Ya me quiero saltar una sección Lo hagas... Si, si... Ahí todo... Esto es esto... No, no, vamos... Eso es todo, Raúl Me gusta aquí porque está bien fresco Ah, aquí sí Eso es todo amiguito, va a decir No, 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 no Aquí no nos asoleamos Ahorita A ver si regreso También iba a traer... A llevar según yo... Ojas de... El otro a tocar por si el centro Del... Este... Y allá tengo el... Del sur... No Mi... Regresa a tallar... Ahí te vamos... No, pero contigo... Yo contigo... Ah, allá... Oh... Cuantos colores que no te sabías Este es el único que usted... Ahí tenía... Uff... Veinte... Nomás... Y se murieron... Se murieron... Se murieron... Pero esto es más... ¿Qué es este granote? Y ya me dio fruta Este? Es este... Marán, ¿no? Ah, no, el Marán está allá... Es el mismo de allá... El que tienes tú también... El Marán está acá... De otro lado... ¿Es el Marán? ¿También era una pista? No... Yo quiero... ¿Ves las de estas? Ahí está la... Pero esa es la que ya tenía... Y no da... Y no da... Esto sí han dado... No, ni aquí... Ni con luz... Mira... Es que... Es otro clima... También les falta sol... Más que nada... Aquí yo puse en toda esta Pitahaya... Todo esto bardo... Y no crecieron... Es que no crecieron... No, pero esta ya estaba... Ah... No sé... Este árbol... Este ya estaba... Tú vos tienes también... Y tú... Los ambasos... Las hormigas... Ve cómo está... Mimoso... 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 El Engui... El Engui... El Engui... Sí... Sí... Me dio una vez una bolita... Y cuando la encontré... Ya estaba en el piso... Y no sabía nada... ¿Eh? Y de cinco años floreando... Así... Para la hacha... Sí... Para la hacha... Ok... Y está grandísimo Lupe... Todo lo que se está... Sombreando este árbol... Sí... Oye, tienes un... Piensas... Esa está allá... Mira... Sí, yo sé... Mira... Aquí tengo... Un canister... No... Es un canister... Un zapote... Es un zapote... Ros... Rosapote... Ros... Rosapote... Tenía... Florecitas... Pero... Probablemente... Sí... El mío lleva tres años floreando... Y no... Oye, también lo que veo... Que tienes mucho... Mucho hormiguero... Cuidado... Sí... Porque... Mira... Ahí estaba tú... Dónde está... Camínale... Hazte para... Filma... Ahí se te van a subir... El... 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 Blanco... Se lo tragaron... Hay... 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 El grande... El hormiguero... Todo eso... Mira... ¿Salimos por acá? Sí... Por aquí... Sí... edulis, el acai el acai ya te ha dado fruta no, flores muchas veces curioso, este chuchito si le produjo y en 3 años en Veracruz pero dicen que sale a tierra mira ahí todo el hormiguero si, yo primero de cacabate ah peanut butter fruit peanut butter fruit ahi esta uno, mira aqui hay uno sabe igual como a como a un este camote cocido mas o menos no, no esta no, el abacate no mira aqui estan de los que ya puse este es de los que ya puse ahi para ahi va tiene menos de un año tiene que estar en tierra y luego le ponen unas cruces espérate en unos dos años si pero en por suerte en el mismo árbol si esta es otra de la Eugenia de Brasil tambien que se llama Matosi 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 Eugenia Matosi este el Matosi chiquita, chiquita de la fruta unas bolitas rojas rojas nunca nos ha tocado esta no no y este año estaba cargadisima de flores este año estuvo muy muy cargada fíjate que a esta la como se llama esta no se pero aqui le dice uva este como garra de gato ah es la uña de gato se come la hoja tambien la que tiene que ser bien bien oscura pero la hoja es super nutritiva ah si 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 se come y parece que es medicinal tambien no? si pero esta planta se me olvido el nombre el nombre cientifico asi puede ser ensalada cocido como espinaca asi natural esta buena poco babosita yo la tuve mucho tiempo y es bien nutritiva la tuve como por 10 años medio muriendose la fruta si de la falta estar bien madura pero como para comer la hoja si me interesa asi ya no sirve si 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 mira cuando vienes preparado toma unos ramas si ah pues si quieres estoy preparado y cuando vienes preparado aqui traigo pinzas, plumas traigo bolsas yo cuando vengo a hasta la bazooka jaja la bazooka la rama para la salida para que que la cargo no pero agarra gruesos aqui mira de la espina esta agarrada pero aqui bueno ya vamos a pausar el video y ahorita la seguimos continua esta midio mucho este año y ya esta ya tiene flor otra vez ah mora no de la grande pero tiene asi del tamaño es muy verde si rica esta esta en todos lados si oye y el jefe ya te ha dado colores masculinas o todavia no? ah porque las femeninas crecen en las ramas y las masculinas en el tronco mmmm no nada en el tronco ah entonces pero tres veces en las ramas si bueno esperemos que salgan las masculinas y este es mi favorito starfruit esta bueno? carambola favorito si bien dulce ah pensé que habias perdido tu aguacate no no es aguacate es grande si este de donde es lo? de aqui regional si se hace negro o queda verde? no los de costa son verdes si queda verde no pero ese estaba negro es que ese es de vexator de otra zona pero ah no vexator mira ahí esta el vexator ajá que Lalo leyó en un libro que es el mejor que es el mejor jabaticado allá tengo otra ya con fruta de chapa? de este ahorita? si se ve un árbol totalmente diferente bien grande no allá? no pero es otra cosa es y el otro es como por la sonda si ok aqui tenemos la famosa pitanga ajá la eugenia pitanga pero eugenia pitanga que es otra chica bolas es mas como rastrera negra negra pero tiene que no hay ni una? se propaga por el suelo por raiz con raiz no hay ni una no ahorita no es no es temporada de fruta no creo que mira mejor yo te saco uno acobario? no es en el suelo sale ah hay varios lugares ah sacar el hijo no salen así yo por allá como no root suckers como la hoja santa que camina creo que es la zulcata no? eugenia? zulcata? pues es parecida como la cherry de re grande la fruta no? la miguel peté de portugal el puso una vez una foto de una fruta que estaba asi como un gourd ah no te acuerdas? como la periña de cerrado similar? pero el me mando semillas de esta variedad que tiene la forma diferente y esta me salio como pera pero grande pero no es la que vende como la anelita? la eugenia calicina la anelita la llamada anelita cabana cherry esa es la es la misma de PNB y ya dalo? uff mucho fruta y mucho 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 y solo por allá aquí en este salio otra probablemente los pájaros los pájaros ahí esta el ginger shampoo shampu ginger esta es la famosa kambuca te haria mas fruta ahora este año o no? pues me toco de este arbol me tocaron un total hasta ahorita tres tres? ah bueno porque la vez pasada no te va a tocar nada no puse puse protección alrededor de la puta ajá y los pájaros aún se lo comían y este aquí no el se toque la super ácida ah pilantus ácidos? pilantus ácidos? no pilantus ácidos? pilantus ambílica? es amla? no mi amla se murió 3 metros y en una semana se puede ¿Y toda esta fruta, Lu, qué onda? Es la semilla de la palmera Ah, es la palmera ¿Qué pasa? Yo dije, ¿qué? ¿Qué pasa? Es semilla de palmera Yo dije, ¿qué será? ¿Qué te pasa? Es semilla de palmera, Leo Como no conozco palmera, pues no Pero si es fruta, fruta es Que se come, ¿no? No creo que se come, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Media vez no se lo comen los pájaros? Ajá La conbuca ¿Qué es la cola de zorro? ¿Qué es esto? Semilla de cola de zorro ¿Se come? No Yo también se lo quiero comer, Leo Y atrás de ti es una garcinia Ah, esa es la que salía, no es la que salía acá Salió un... Aquí habían salido varios Sí, ajá ¿De dónde es? No sé de dónde es Pero recogí la semilla La fruta es bien bonita Es roja Con un toquecito así Pero ocupa Macho y hembra Así ya está ahorita ¡Flor! Pero la has propagado por root suckers ¿No te han salido o se fueron de atrás? No sé No maten a una... No maten a una... ¿Por qué salieron? ¿Por qué salieron? Y atrás de ti sale... Salió otra garcinia No sé de dónde viene esa De los pájaros O sea, una ardilla O una chachalaca Eso dejó Entonces necesitas dos, tres plantas Esa es la cerculia riata Esa es la que decías Que cuál era la que la he estado macheteando No quiero mover Aquí está todo No, necesitas quitarle más Sí Con un barreno Le abres y le pides un poco La urea o glisopato rando Le abres un barreno Pero tampoco quiere que de tanto Porque si no, mira Que se caiga Porque se va secando poco a poco Con un taladro Mejor cortala ya con una sierra Y boom Y todo Sobre lichis Sobre lichis Mis lichis dan súper bien Yo quiero lichis Aquí está bien barato Aquí está bien barato Dile ¿Cómo se llama? Herculea striata Es una nuez ¿La madera tiene uso? No No es Yo venía y te la tiraba La nuez es un mismo Muy buena Porque en el libro de Larry Lorenzi En la esquina Ahí está Esta, esta ¿Y la nuez es rica? La nuez es rica Pero los págaros también lo saben Lo saben Y de ahí arriba ¿Cómo te sube esa? De vez en cuando encuentro una nuez aquí Y hay flores ahorita Hay una de flores Esa es la ambarella ¿Tiene bola? Sí Espérate un año Hay que cortar la isomadura ¿Tiene flores? Sí Sí La ambarella Es que Casi todo el año Tiene una O flor Fruta chica Fruta grande No se puede por Como la ciruela De una rama De una rama El Miracle Berry Hasta yo Hasta el otro lado No, eso es el camu camu Pero esta es que está demasiado humedad Sí Ahí tienes que hacerle un goteo Permanente Sí, yo sé Ocupa más agua A este le gustan más los enchartamientos Ah, no Sí Se está robando ahí el agua Todas las estas Ahí está tu rama ¿Cuál? ¿Esta? ¿Así de chiquita? Ah, yo quería Yo quería todo el agua Está chiquito No, este es un árbol enano Y aquí se agarró la mitad del árbol La hoja no se la quitan? Sí Ahí cortasela Así Luego tú me dices ¿Cómo la...? Mira Así, directo Nomás le pones enraizante ¿No tienes que pelarle nada? No Un poquito Acá abajo Y con enraizante No No ¿Qué hace esta? ¿Qué dice? Mira, casi toda la sonda Salió En el La parte De arriba Al sol No ¿O qué? A la sonda No, acá está Le llega un poco más de sol de allá De allá Cuando el sol En el invierno En la tarde el sol se va acá Y aquí ya le llega Porque si no hubiera salido acá ¿Esta cuál es? Vexator Vexator No, ahorita no Tienes que darte la vuelta Luego Pero esta no da en el tronco ¿Eh? No Nos vamos Vexator Le da en el tronco Y el Pegado En las ramas Sí Ah, entonces es una jabuticaba Normal No, porque el tronco Él es como este grosor Y es así Manchado Vexator Te voy a mandar fotos Vexator Manchado Sí, todas son Así como la guayaba Y acá está la otra cabelluda Esa es la otra cabelluda Ah, porque Mira, también Cabelluda Cabelluda Ajá Sí Ah, no Estos son Las mías y florentes Estos son Cuaymoc Cuaymoc ¿Ya lo has dado el cuaymoc? No ¿No? Está buenísimo El cuaymoc Este de acá La morada Ah, sí ¿Tú no las pruebas? No ¿Cómo? Sí Sí, yo no las probé En chiquitito Normalmente son Pero ya está Está bueno Este está bueno ¿Eh? Este está bueno Es un poco ácido Siempre Es como gridulce Pero un sabor bien diferente Pero, ¿sabes qué? Los míos no eran así ¿Dónde está tu árbol? ¿De qué? ¿De qué? ¿De esta? Un poquito Este es el cuaymoc ¿Qué está? No Es diferente de ti Y agarroso No vas a criticar mis frutas Ah, no está buena No está buena No está buena Este cuaymoc es totalmente diferente del que yo corté Sí, se hace más grande El que yo corté Era así Como una pedota de gol Exactamente Mira No son como esta forma Pero más grande Era rosa por adentro Sí Sí, normalmente está Está nacido Sí Y tenía buen sabor Están ácidos No están Mira, por allá todavía hay mucho Pero se ponen más buenos Agarra más sabor Ahí hay unos más grandes Lo que pasa es que son los abortados ¿Les corta unos o qué? Si ya están buenos Sí, sí, sí No están buenos Están verdes ¿Sí? Ah, dice que hay unos maduros Pero se maduran, ¿eh? No Sí Yo he cortado verdes y se maduran Y quedan buenos Sí, yo los he probado ¿Si quieres subir? Tú tenés Mira, más o menos así Un poco más grande Estoy más grande Y madurando se queda bueno Este está muy... Argentina ¿Cómo se llama? Ah, sí La... La... Ay... ¿Cómo le llaman a esa? El... Mate Mate Hierba mate Oye, tú dijiste que tenías coca No más mate Pepsi Tiene Pepsi Ahí está Vilma con las... Con las... Yacas La coca de yaca Yaca de coca Acá vas a ver el... El... Cuani Ah, acá está el zapote Zapote negro, Cuani Aquí hay un montón de cosas Como el... El... Que diga el... Livingstone Sí Se brincaron la... Garcinia Livingstone ¿Qué estás juntando, Luke? Las... Brasilensis? Brasilensis Sí Aquí tenemos bastante fruta de Brasilensis Todavía las ramas Algunas madurando ¿Qué es? Eugenia Brasilensis No, eh... Garcinia Brasilensis Ah ¿Está buena? Es buena No más que viene Nos falta madurar Esta? No Pero está... El achachero es mejor Esta es más ácida Hay... Hay algunas Que van a estar buenas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah Corté mi árbol también Otra de los que se fue Suelta Esto está bueno Esto está bueno Es beautiful Es fruta ¿Está bien? Igual el achachero Como el achachero Es más ácido que el achachero Y mi esposo Y mi esposo Es más ácido Es como el achachero Es más ácido Es más ácido Es más ácido Es más ácido Es el otro de Garcina Livingstone. Sí. Livingstone ahí. Nunca quisieron los quichitos de los lados. Pues ahí van lentos. Pero sí floreó, ¿eh? Y agarró una fruta y le puse una bolsita. No sé si Luke la... ¿Cuál? ¿El grande? A esta, sí. A la grande tenía una fruta. Tienes que cortarle estas ramas, Luke. Pero la fruta que dio... ¿Sí la comiste? No. ¿No creció? Disapareció. No. Con todo en mi bolsita. Sí, exactamente. Exactamente. Creo que un día voy a tumbar. Aunque planté alrededor... Ahí está uno. Uno, dos, tres. Ojalá que sale un macho. Ahí tiene el macho Raúl. Aquí hay tres, sí. Raúl tiene uno macho. ¿Cómo? Somos cuatro. ¿Qué pechó? ¡Ah, somos! No te contaste tú. Yo no soy macho. Aquí tengo tres. Pregúntale a mi esposa. Soy mucho. Soy macho menos. No hay machos, pero hay muchos. ¿A dónde vas, Luke? ¿Todo de falta? Aquí se van, machos. Hoy. ¿Acerola... ¿Acerola? O rambután. ¿Tú árboles de rambután en Guatemala también tienen esta plaga? No. Porque el este y el longón también tienen el mismo problema. Aunque realmente no es problema porque la fruta... ¿De qué es? Me parece que no afecta. De campones. Pero si se lo pueden curar, se lo pueden curar, producir ya mejor. Oye, a lo mejor hay más pitangatúas aquí. Deja el reviso. Pausa. Continuamos con el video. ¿Cómo se llama? Mate. Hierro mate, otra vez. Aquí el cuaymoc. Ya probamos unos que estaban medio... No muy maduras. Ahí son grandecitas, yo creo que ya... Ya se pueden cortar y dejar madurar. ¿Sí? Yo sí me subo, pero sí está medio... Medio tricky. Sí se le batalla a este. A la chachera... Normalmente el tamaño es más chico. Por eso, por eso, por eso teje tuve tuve tuve. ¿No encontraste nada de Quinny? Sí. No, bueno, no he ido. ¿Te acuerdas de Luis cómo se estudia mejor? Claro. ¿Y esto va a grande? ¿Mando? Mi... Longan. Longan. Y este lichi, otro lichi acá. Y otro lichi, otra variedad. Y los dos... Semilla pequeña, ¿no? Sí, semilla pequeña, sí. No sé qué llama, no sé qué heart. Sweet heart, no sé qué la variedad. Nos falta el zapote, ¿no? Ajá. El zapote, sí. Yo quiero zapote. Pero se puede cortar verde. ¿Saúl? Nada. ¿Ese se puede cortar verde y madura? Sí. ¿Y eso? Ah, y esta yacota. La yaca ya está también. ¿Qué está yacota? La yaca... La aboticaba. La aboticaba. ¿Ajá? Sí, digamos, cada año... Super bien. ¿Qué se llena, no? Esa es la variedad sabara. ¿Cómo es? Sabara. ¿Roja? ¿Roja? No, negra. ¿Negra? ¿Negra? ¿Negra también? ¿La da en el tronco también? La roja es la híbrida. Y ahí tienes más gondo. Por si quieres. Ay, ya se come y gondito. ¿Tú qué quieres gondo? Maravilloso. ¡Compré uno! ¿Ya ves? Te dije. Pero no estamos a buena que ver. ¿Vale? 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es un caracho! ¡Eso es un caracho! ¿Y no hay nada más? No. A ver, ya la tenemos. A ver, acá Raúl encontró... Un fruto de... Manguífera... Odoarata. Y algunos otros también están por ahí, pero ya están bien podridos. Y después terminan, ¿eh? ¡Oh, sí! No hay ningún otro por ahí, ya pasó la temporada. Bastante grande, grandísimo. Ahí tengo un video ya específico de este con la degustación de la fruta también. Búsquenlo en la lista de reproducción. Voy a ponerle pausa para continuar por allá, ya se me fueron. A ver... A ver... El aroma es lo interesante. Oh, sí. This is the smell. ¿Mango? Who wants to try Manguífera odorata? Yo ya tengo un video. Directly from the jungles of Borneo. Directly from the jungles of Borneo. En Asia. El aroma, el aroma. Manguífera odorata. ¿Cómo huele? ¿Cómo se te hizo? Vilma. Exquisito. ¿Eh? Exquisito. ¿El aroma? Vanasai. Huele un poco adurrión, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Y el sabor? Sí. Muy fibroso, eso es casi puro jugo. There's a lot of fiber. ¿You like the aroma? I like the taste. ¿The aroma? ¿Smell it? It's really unique, it's really, really different than any other mangoes. Mmmmm. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, esta yo no he tenido, Raúl. Sí, lo tiraste. Era un árbol grande. ¿Qué memoria tan corta tienes? Buen sabor, pero... No, 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 no. No era este. El aroma es el que está muy diferente. Porque dijiste que tus hijas te dijeron que no les gustó y lo tiraste. Que aún estuvimos eructando. ¿Qué es el escaso? El aroma todo. Así me iba. Pero te digo que si tenía. Se sigue yendo. ¿Lo tiraste? Mmmmm. ¿Pero qué prende? ¿Qué prende? ¿Qué prende? Estamos solo hermanitos. Jejejeje. Es diferente, es otra onda. A usted debe limpiarlo lo más que pueda. Una lavadita. No. Acá está la... ...la llave. Y aquí sobra agua. Mira, mira nomás, ya viste, ¿no es la taja de esto? Ahorita dile, ahorita dile Luke, ahorita no hay problema, cuando la cortan, o cuando se tapa. ¿Pagas algo aquí, Luke? Barato, barato, déjale pauso. Seguimos con el tour en el pinto sol de Luke, Vlerker. ¿Cuándo se pronuncia tu apellido, Luke? ¿Cómo? ¿Cómo se pronuncia tu apellido, Luke? Porque siempre... Vlerker. 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 ¿Esa es? ¿Otra Garcinia Brasilensis? Sí, pero de otro lugar. De otro lado. ¿Esa es? ¿Esa es más grande, no? Sí. Es más grande la fruta. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Se murió tu, este... ¿La de Marmelo? Sí, esta pasada. Sí. Era bueno, ¿eh? Sí, era bueno. Por favor, que haya marangas maduros. Que está lleno de... ¿Que haya? De mabolo, sí. Siempre. ¿Que haya champelac? Ah, champelac no, olvídate. ¿Aquí no? No. No. Dijiste que era un... ¿Qué? Un jack. Ese es con Raúl, champelac sí, champelac. Pero no hay fruta tampoco. No. Mira si ya está bueno, ¿eh? Sí. Igual y que... Este de acá, mira. El olor. Grandote. El olor es lo que está increíble. El sabor. El sabor. El sabor. Los pelos queman. No voy a eso morderlo. Ahí está en la instrucción. Regaño, regaño. Ah, sí. Sí, la primera vez no me dijeron y me quemó toda la boca. No, ¿lo mordiste así? Sí. Sí, sí, sí. Tiene la vainilla. Sí, sí, sí. Tiene la vainilla. Sí, sí, sí. No tenía mucha vainilla. Mucho por eso. Ahí todavía, por varios lados. Mabolo. La verdad, tiene que ser súper, súper, súper marudo para que esté bueno. ¿Ya está? ¿Ya con este color ya está? No. No. Tiene que ser bien suave. Ah, bien. Así no está bueno. ¿Pero este no lo puedes poner así o no? No, lo puedes dejar así. Vamos a dejar que se madure. Y aquí afuera. Afuera como. Mira, yo creo que este, aunque pareciera que está override, y este río... Ah, es override. Sí, sí, sí. Vamos a ver. No está bueno así, ¿verdad? No, no va a tener tanto sabor. Vas a ver como anancha y desabrido. No, ya está bueno. ¿Sí? Está bien. A ver. Ok. Está bien. Es muy柔ro. Es muy柔ro. Es muy柔ro. Ellos dicen que si le tienes a la lima, suelo, va mejorar el sabor... Ah. Sí. Si, sí, está bien. Sí, ya he probado. No, ya he probado eso mismo. ¿Por qué? Precimiento de los pezentes. Precimiento de los pezentes. No piensas la piel con vos. Yo lo hago mucho para el体. Ah, con leche, ¿le gusta? Ah, mira, no sabía. Con leche y con agua. ¿Vamos a ir al río o qué es lo que es? Sí, sí. Voy a abrir la puerta. Ah, para ver. ¿Nos vamos a bañar? Vamos a subir. Vamos a subir de nuevo. Entrar por la otra puerta. Oye, pero nos vuelta allá. Los miro todo y todo. Sí, nos metemos por aquí. Ah, ok. Está bueno este tour. Para colgarse. No, miro. Es una bambilla. Es una bambilla. Es una bambilla. Oye, ¿aquí la basiflora alatis ya no te dio? La... Pero ahorita es tiempo, ¿no? Alata. Alata. Sí, sí, dio. Pero... Está muy alta. Altísima se da. Aquí hay una. Y quedó bien chiquitita. Pero ya se anda. Ahí hay en bares, mira. Y esta de acá, ¿qué? ¿Qué es? Pero es que la regional, la de aquí, la única. No tiene problema. Allá, cerca del... ¿Mandiflora? 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 No sé. No sé lo que es. ¿Eso qué? Ah, es el chiquito zapote que tiene Luca y hasta acá lo trajeron. Es el zapote que tiene allá. ¿Diferente? Sí. ¿Ya la has probado tú? Sí. Muy buena. Un zapote negro, Raúl. ¡Uff! Pues no estás a la lluvia. Continuamos con el tour. ¿Dónde está el aquí? Enfrente de aquí. Aquí, aquí. Justo aquí. Está aquí. Sí. Aquí, aquí, aquí. Está gigantesco. Ahí está. ¿Le da mucha vergüenza? ¿Le da mucho? No da nada. Vergüenza. ¿Le da mucha vergüenza? Da lástima. ¿Qué? Aquí. Aquí. Es la Junta Nacional de Jamaica. ¡Ah! ¿Tiene un poquito? Sí. Desde aquí le da mucha sombra. Mucha sombra. Mucha sombra. El mío también no es tan negral. ¿Pero tú decís más, Raúl? Sí, claro. ¿Sabes qué, Luke? No le veo las hojas como aquí. Yo creo que aquí te jodieron. Aquí, aquí te jodieron. Aquí te jodieron. No, 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 no. No, 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 no. Yo, yo creo que... Aquí está en costarita. Las semillas ahí. Y aquí es la fruta. Total. ¿Se te revolvió o se te revolvió? Ya por, no sé. Pero está gigantesco. Pero pasa que como van buscando sol, está... Sí. Se van para arriba. Sí. Y también la hoja tiene un poco de diferencia cuando tienes mucho sol y cuando no. Sí. Es práctico para... Antes de prenderla, para inyectar, está roto. Ah. Y no sé. No sé dónde los arreglamos. ¿Eh? Tú ya encontraste uno, ¿verdad Raúl? Para arreglar. Para arreglar podadoras. Sí, buenísimo en Ixtapa. Sí. Porque los de acá... Los de acá cerraron, el de libramiento cerró y el de centro cerró. Sí. Eso te arreglan... No. Ajá. El... Bulata, bulata... Más allá. Es para colgarte, ¿eh? Oye, Luke. ¿Este es un gatillo o qué? Tarzán. No. Ahí va Tarzán. Ay. Una anona. Anona. La anona. La anona que encontramos cuando fuimos, tú y yo, por el... abajo del frito. Fuimos a las... ¿La vino tinto? La vino tinto. Sí. Sí. Ahí con los rancheros que nos llevaron caminando. Sí. Sí. ¿Qué es? Una anona morada. ¿Reticulata? Como la... Sí. Como la que llevas el rancho. Del lindo. ¿Qué es? Mira, acá tienes otro quesera. ¿Cuini o qué? Mango. Se quiere colgar, se quiere colgar. Me encontré una... No le hagas, no le hagas. No le hagas. Pero... Momificadas. Momificadas. Y las semillas todas... Viables. Picadas. No. Mira. ¿Ves el hoyo? Sí. Mira, ya cuando ves esto... Sí. Y cuando están cafés claritas, es que no se desarrollaron. Mira, aquí hay café clarita. Ándale, por favor. Aquí hay más. ¿Qué más queda de semillas? No. Hay bolsa. Están todas, todas. ¿De qué? No. No sirven. No sirven. No, si se las comen. De estas, de estas sí ponen. Esta es súper buena, esta pasiflora. ¿Mira? Sí. Hay bien poquita, muy poquita pulpa, pero dulce y muy rica. Transparente. Esta es la mejor pasiflora. Más dulce. Es dulce. Es muy buena. Sí. ¿Tú lo has probado de esta, Raúl? ¿Cuál? ¿La lata? No. Es muy rica. Es la mejor pasiflora. No sabe tú. No. Pues no toda la vez. Métale las semillas nomás. No. Métale las semillas. Yo es decir. Ojalá no se mueve a tu policero. Porque no se ven muy buenos. Anda malo anda. Allá tengo ahí uno sembrado, ¿no? No. ¿No? Ah, sí, sí, sí. ¿Encontraste alguna, Vilma? Yo te lo di. ¿Viables? Ay, mira, qué chulada. Gracias. Había muchas ahí. Mira, acá hay más. Sí, hay un montón. Acá hay más. Sí. Todo esto. Esta está buena. Esta está mala. Esta está mala. Esta está buena. Pausemos antes de... Continuamos con el video y el tour. Recorrido. Hay que bajar toda esa rama. La semilla que encontraste del minando viene de este. Ah, ya. Este árbol. La no es de Malabar. Sí. Malabar. Malabar. El chelnut. được. Pasone acuático. Acuático. Miracle Fruit Miracle Fruit Salad Super Yo digo que es un Grey Chal Grey Chal ¿También la has comido de aquí o de otro lado? De donde se la trajo, el de ahí de Honduras, de Tela Ese es lo saquimos de ahí de la Ancestilla De la Ancestilla No, el Manostán de Mayo Lake Ahora la Chachaidu No, yo lo saqué de Brasil Ese es grande Ese viene de Brasil Pero le dicen Mangostán Amarillo Yo creo que hay Mangostán Amarillo Para venderlo normal ¿Y que otro nombre común tiene? Cochichinense Pero ese es el científico Yo digo el común No, le tiene No tiene nombre común Mangostán Amarillo Garcina Cochichinense Este es de allá de las selvas de Borneo De Tailandia No tiene nombre para ahí Pero no tan ácido como ¿Cómo se llama el otro? Este... El que usan de... En India Kokum El Kokum no es el más No? No Ah no, el que tu dices es el... Garcinia... El Cambo ¿Cambodia? Sí Sí, ese es el que venden para alcanzar, ¿no? Es el Cambodio Pero el otro es el... El otro, el Kokum Es así, unos chiquitos El Kokum no es tan ácido No Lo usan para cocinar Hay dulce y hay dulce Y hay... Creo que es Garcinia dulce, ¿no? ¿Cuál es el nombre científico? Garcinia del Kokum Garcinia indica Indica Pero eso sabe al ritmo En pocas palabras Ácido y a petróleo Y da muchísimo Y dan gotes Y se fue precioso Que dices, wow, que maravilla Aquí tenemos un buen ejemplo De dos hojas diferentes En la anona Es la... Por eso se llamaba... Diversifolia Diversifolia, sí Macrofafilata Macrofafilata Sí Macrofafilata Y ahora ya le cambiaron ¿Otra vez? Ah, ahora ya... Macrofafilata Macro... Pro... Profafilata Macrofafilata Macrofafilata Y Lama Y Lama Ya oye, tanto trabajo Que te cuesta prendértelo Para que cualquiera Se lo cambio En una banquita Y ya... Ay no Ahora se lo que se llama Después de treinta años Que ya tiene un hilo Hasta hongos Dice Luke Hasta hongos Hasta hongos tengo Dice Luke Bueno o qué Sí Sí Es de acá Esos son de los... De los... De los... De los chidos? No es cierto Ah, esto es otro punto No vas a presumir tu candle nod ¿Qué? Allá tienes el candle nod ¿No? La esa que la usan en kawaii La semilla la prenden Y que dura horas también Ahhhh Hasta el fondo No es vela No es vela No es vela Sí Nada que ver Nada más Una vez al año No... No mira Creo que ni se come o sí No sé 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 Qué raro Yo sí, pero no tengo para conmigo, para que se seque. ¿Ya se secó? ¿Ya se mojó? ¿Ya se volvió a mojar? Es una camisa muy sintética. Con mucho nylon. Vamos. Ah, ¿cómo están atacando, Bilba? Yo te pregunté. ¿Ya que te dije así? No sabía que íbamos a andar con en la jungla. Y tú conocías, yo te dije. No traes ningún pantalón. Ella tenía calor, quería short. Es mi cupo azul. ¿Tu cupo azul o mío o el tuyo? ¿Te dio fruta? No, aquí está el otro, mira. ¿El otro? ¿Y sí, cupo? ¿Cómo cupo azul? Mira, una otra. ¿De la lata? Antes, me eché un cuadro de cupo azul. Buenísimo. De fruta congelada, vea si se me... Samantha wants to get... Yo creo que será más fácil de dar la vuelta a la casa. Look, Samantha is looking for... Ah, ¿ya está? ¿Ese está mi? Sí. ¿Ese año es el final, no? Ah, no, esa es la que te acabo. ¿De la que te dije? Sí. No agarraste nada de semillas. No, no hay ninguna semilla aquí. No agarraste ni una semilla. Ah, que la fregato no tenía. Sí, sí tenía, eran unas grises aplastadas. ¿Está? 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 ¿Está?